La idea es esa, divulgar lo que estamos haciendo dentro de un marco de conceptualización del tema que lo hará el experto mexicano. Lo han mejorado, lo que ha sido un aporte que nos ha hecho la Unión Europea, porque la Unión Europea considera que nosotros hemos hecho muchas cosas, pero que no son tan conocidas, las cuales ellos valoran y tienen interés, porque han financiado muchas de estas actividades, que el dominicano sepa qué ha aportado la Unión Europea a través del ministerio para reformar y modernizar el Estado Dominicano. La situación del PLD en la provincia, ¿cómo de cara a las elecciones? Acabo de llegar y la cosa cambia mucho, yo tendré que informarme ahora.